Buenas noches, televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, esta tarde noche se registra un accidente automobilístico entre la Unión Trinidad y el municipio de Trinidad en la carretera que de Santa Bárbara conduce hacia San Pedro Sula. Se trata de un camión lleno de concentrado. Este camión venía hacia Santa Bárbara a dejar concentrado con placa AAL 5366. Según la información que tenemos, el conductor y ayudante resultaron con heridas de consideración. Esta es una vuelta pronunciada, donde se han dado cualquier cantidad de accidentes automobilísticos. Este lugar es un lugar peligroso, incluso aquí ha muerto gente bastante. Señores, placer de saludarle aquí muchos accidentes. Sí, bastante. ¿Qué será que se accidenta tanta gente en esta carretera? Y es que cuando viene el rato de arriba, siempre vienen. Y es cuando no caen los cambios. Así es. ¿Pierden los cambios? Sí. No le agarran los frenos. ¿Este camión lleno de concentrado? Lleno, sí. ¿Será que este camión venía muy cargado? Sí, venía bien cargado. ¿Se calientan los frenos? Sí. Hay que tener precaución. Sí. ¿Usted ayudó a bajar? No. Yo ahorita vengo llegando. ¿Usted es vecino de este sector? Sí, por arriba. Hay que tener cuidado acá. Sí. Bueno, muchas gracias, señor. Televidente, te hable como habla, Televisión Digital. Ya ha llegado una grúa para sacar rápidamente este camión que se accidentó aquí en una vuelta pronunciada a esto, a la altura de la Unión Trinidad-Santa Bárbara, en la carretera que de Santa Bárbara conduce hacia San Pedro Sula. Con este informe y junto al ingeniero Ángel David Muñoz, para hable como habla Televisión Digital, se informó Ángel David Paradise. Buenas noches. Buenas noches, Ángel David Muñoz, y seguimos con más informes especiales a esta hora. Mucha atención.